Yo lo que le puedo decir al país es que bajo la presidencia de Nito Cortizo nosotros no vamos a estar pinchando de manera ilegal a nadie. Eso se lo puedo decir a ustedes con claridad. Sí hay pinchazos los judicializados que le llaman, pero desde el punto de vista de estar averiguando qué dice una persona, qué dice otra persona, nosotros estamos ahí para cumplir los compromisos que adquirimos con el pueblo panameño, no para estar perdiendo el tiempo en estar escuchando bochinche de uno, bochinche de otro, qué dijo uno, qué dijo el otro, nosotros no perdemos tiempo en eso, no perdemos tiempo, créanmelo que yo no pierdo tiempo en eso, y además no lo permito. Una, el tema de la relación ejecutivo, el tema del Ministerio Público, usted se refiere obviamente a procuradora, nosotros estamos analizando, o sea, no en el caso particular mío, un experto en este tema, qué veracidad tiene uno, y estar bien seguro, bien claro en eso. En el tema de la reunión con mi bancada, tengo una reunión programada muy pronto para presentarle las recomendaciones de Benito Cortizo, esta que le acabo de presentar al Consejo, y en el tema de la renuncia yo no he escuchado ninguna, o sea, ¿cuándo renunció? Aurelia. Si usted va a analizar, porque mucha gente habla de que ella debería renunciar, ¿cuál es su punto de vista? Luego de haber revelado el contenido de los chats, presidente, usted señaló que se estaba haciendo un análisis. Estamos haciendo un análisis, si ella debe renunciar o no renunciar, es un tema muy personal de ella. ¿No se la pediría a usted? Si se ve algo después del análisis de los chats. Es un tema que tengo que analizar. ¿Qué pasa si se ve algo después del análisis? ¿Qué pasa si se ve algo después del análisis? ¿Qué pasa si se ve algo después del análisis? ¿Qué pasa si se ve algo después del análisis? ¿Qué pasa si se ve algo después del análisis?